El viaje a Milán fue una sorpresa, digamos, para mí. Éramos siete artesanas, entonces tuvimos que hacer un sorteo y un nene sacó el papelito y cuando lo abrió decía Martina y yo estaba feliz. Somos un grupo de artesanas de diferentes regiones con diferentes conocimientos y encontramos un espacio en común que es la Red Puna para transmitir entre nosotros esos conocimientos de las diferentes zonas y poder encontrar un mercado en común juntas. Tienes este, después tienes un suéter canesú, también es con lana de llama, está teñido con semilla de chihuete, verde yermamate y cochinilla. Nosotros hacemos teñir natural y teñimos con las mismas plantas que hay en la zona. Cada teñido que uno hace es único. Siempre estamos tratando de sacar colores innovadores. Nosotros ahora hacemos la recuperación de los diseños antiguos que se iban perdiendo, de las técnicas de tejido. Yo puedo decir que vivo de las artesanías. Nosotros ya venimos participando de hace rato de emprendedores de nuestra tierra para hacer diferentes desfiles y era la sorpresa que ahora estábamos seleccionados como organización para el viaje a esta Feria Milán. Allá es invierno, con lo cual la llama queda perfecta. Aparte, allá no hay. Este producto para los europeos es innovador. Yo tengo las expectativas de que, bueno, se venda todo lo que llevo de las compañeras. Espero no traerme nada.